Empiezo a leer los mensajes de la gente que participa. Gonzalo Valdivieso dice, buen día, para participar por la casaca, deja su número de DNI, abrazo grande para vos, amigo querido. Jorgelina Ardaya dice, buen día, quiero la camiseta, también deja obviamente sus datos, la Jorge Remix River, es distinto este. Pone, no gané la camiseta de Sapla, así que quiero un beso de la Chechu, aunque la Toxi, que también se llama Ceci, y está acá al lado mío, me doy un cachetazo, pero bien ganado, todas las mañanas me estoy riendo con ustedes, así que por favor, mándele un beso a esa cámara al amigo Remix de River. Mirá, yo te voy a decir una cosa, tendré un montón de cosas, pero si hay algo que tengo y es una virtud, son los códigos. Ah, bueno, pero un beso, así nada más. Entonces le voy a mandar un beso a Ceci, primero, así, un beso con razón, pero le voy a mandar un beso, ¿dónde está mi manopla? ¿Dónde está mi manopla? Esto es como que te da vuelta y buscó la manopla. ¿Dónde está? ¿Qué la han hecho? ¡Producción! ¿Dónde la dejaron? A ver, no me senté encima en la manopla, ¿no? No, déme dos segundos, déme dos segundos, dos segundos. Le mandamos un saludo también a Hugo César Jiménez, que está participando, que está haciendo par. Ya se la... Gracias, osito. ¿No está por ahí? ¿Dónde está? ¿Quién la escondeó? Ahí están, ese eras vos. ¿Dónde está mi manopla? ¿Cómo se llama él? Son manoplas, el amigo se llama Remix, River. Bueno, Remix... Creo que dejó el nombre por ahí. Ceci, a Ceci ya le mandé un beso corazón, a Remix le mando... Cecilia Fernández pone códigos de Cecilia, muy bien. Códigos de la Ceci, claro que sí, y le mando un beso, ojito, tuqui, tuqui, tuqui. A mí me dijeron que la... ¿Por qué se me ríen? ¿Salgo con cara de galleta? No, nadie dijo eso. Vos decís alguna cara y yo la voy haciendo. Cara de... De galleta. Para. Cara de... Tristeza. Alegría. Para. Bueno, alegría. Cara de... Viernes a la noche. Cara de... Sábado a la mañana. Muy bien. Cara de... Los chiquitos no hicieron la tarea y en la puerta del colegio me dicen que necesitan un mapa de Jujuy. Ahí está. Cara de que el amigo Remix River llegó tarde, el sábado a la madrugada. Ay. Esos dotes actorales que tienen.